Un sujeto fue detenido por policías luego de que fuera reportado por una mujer como el mismo que intentara asesinarla. Según el testimonio de la víctima, el hoy detenido la atropelló e intentó volver a lesionarla con su auto. César Vargas Enzueta, de 20 años de edad, originario del estado de Durango y con domicilio en calle José María Morelos y avenida Emiliano Zapata, de la población de Naco, fue detenido por agentes de la policía municipal acusado de atropellar deliberadamente a una mujer y lesionar a un hombre que intentó salvarla. Los hechos tuvieron lugar en la calle Miguel Hidalgo y avenida Ignacio Ramírez, lugar donde se reportó la presencia de dos personas lesionadas y al entrevistarse los agentes con la reportante, esta señaló que minutos antes escuchó que algunos objetos caían en el techo y patio de su vivienda. Al salir, se encontró con un hombre lanzando piedras. Al reclamarle su actitud, el sujeto abordó un auto de la marca Chevrolet Lidia Malibú, color gris, atropellándola al intentar huir. Y al ver que el conductor del auto intentaba dar reversa a su unidad, un hombre sufrió un fuerte golpe en su mano al levantarla del pavimento. Las víctimas, identificadas como Jorge Calderón Félix, de 51 años de edad, y Lourdes Amanda Olmedo, de 53 años, ambos con domicilio en el lugar de los hechos, fueron auxiliados por la Cruz Roja Mexicana, aunque no se informó en detalle sus lesiones. Por la tarde, al filo de las dos, el auto del sospechoso fue detenido al circular por la calle Insurgentes y Callejón Pompeyo. De su interior bajó Vargas en Sueta, quien de inmediato fue detenido e ingresado en celdas preventivas de Barandilla, quedando a disposición del agente del Ministerio Público del Fuero Común en la ciudad de Cananea. Enfrenta cargos por conducción en exceso de velocidad, circulación con placas vencidas, falta de documentos, falta de licencia y conducir bajo las influencias de sustancias psicotrópicas. Cabe mencionar que el examen médico realizado al detenido dio como resultado intoxicación por cannabis en segundo grado. Gracias por ver el video.